se esta bañando el venado jajaja hay una canción que dice y que no me digan en la esquina el venado el venado de saber porque va eso a mi me mortificaba jajaja el venado yo no conozco los venados como son sinceramente y no hay uno de masate ah pero en una imagen pero ya yendo para Popoyá hay venado jajaja pero a mi me gustaría ver uno con cachos vamos a la aurora y los miramos ya seria un venado adulto verdad a la aurora quiere la morena si verdad que si tengo años ya ni me acuerdo como que hay ahí yo he visto el venado yo creo que es el venado del Bambi el de la pelicula es el venado tambien va si pero es el bebe es el bebe solo que es un venado chiquito un venado chiquito va necesita un chequeo jajaja bueno pues amigos queremos decirle de que estamos en la recaudación de fondos para poderles construir principalmente una fosa séptica y un sanitario lavable aquí a don Henry y a doña Heidi junto a su familia verdad entonces pues después de eso tenemos como objetivo poder recaudar los fondos que necesitemos para arreglarles su casita que le parece la idea de de mister charles doña Heidi buenisimo buenisimo si le gustaría mejorar que su casita mejore si a quien no a ustedes a mi me gustaría pues hablábamos la vez pasada con el antes de que le pasara esto yo quería ver que sea con piso mi casa con puertas pero lamentablemente no se ha podido y pues si así como su idea suena muy bien suena muy bien suena muy bien y don Henry que le parece la idea no pues que 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 le puedo decir yo porque ese era alguno de mis objetivos uno de sus metas si de mis metas yo empecé con algo y tengo que terminar en algo si puede entonces pero no se pudo dios dios hará mejor las cosas que yo y el tiene un propósito para cada uno de nosotros definitivamente si es entonces este si eso se llegara a cabo por medio de ustedes que agradecido si realmente ajá así es pues si dios nos permite la vida don Henry estaremos creando un sueño construyendo un sueño más así es ah exacto ahí si que Xochapim se caracteriza por cambiarles la vida a las familias eh ayudarles y estar cuando más lo necesitan y uno de los casos pues es don Henry y es doña Hayley que cuando más lo están necesitando pues llegamos acá muchísimas gracias a todos los suscriptores que han colaborado porque hasta el momento pues ya han recibido varias ayudas y se les agradece en caso que deseen seguir colaborando pues nosotros estamos eh llevando formalmente este caso y le estamos tratando de dar seguimiento a la medida que podemos y entregando las ayudas transparentemente eh aquí a don Henry y a su a su bella familia entonces son personas que lo necesitan de momento pues quiero proceder a entregar una ayuda que la enviaron especialmente también para lo que es el sanitario ya estamos ya en eso ya tenemos algunas ayudas que se han recibido anteriormente entonces eh ellos pues enviaron la cantidad de 502 quexales veamos lo tenemos por acá 502 quexales me lo enviaron por Banco Azteca por eso el recibo es diferente 502 quexales ajá entonces eh esta ayuda viene de parte de el hogar que restauró Cristo repito el hogar que restauró Cristo así pidió que lo mencionáramos entonces se la vamos a entregar aquí a doña Heidi doña Heidi recibalo uno dos tres cuatro cinco y aquí tenemos cinco dexales que me tiene que dar eh tres dexales bueno digamos ahí lo tienen Henry ya listo tres dexales jajaja tres dexales jajaja 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 ahí está de parte de un hogar que restauró Cristo doña Heidi y don Henry algunas palabras que tengan gracias de grano en grano dijo se llena la gallina pues yo sé que con la ayuda de dios y de ustedes voy a lograr tener mi baño muchísimas gracias muchísimas gracias que dios me siga bendiciendo y que les sea más si heidi dice que las condiciones eh siguen llegando verdad gracias ahí a las personas que han respondido a las súplicas de de ellos verdad así es nada más quiero agregar una cosita el dinero que envían para la salud de don Henry pues se lo dejamos a ellos y lo que envía ya para un proyecto que tengamos que recaudar los fondos pues lo llevamos y nosotros lo guardamos en caja entonces eh conmigo se comunicó otra otra familia eh y esta ayuda viene de parte de Lucy de México Lucy de México envió la cantidad de mil doscientos cuarenta y nueve que se va a dividir en tres familias va a beneficiar a tres familias mil doscientos cuarenta y nueve así es entonces aquí a a a don Henry y su familia pues son cuatrocientos dieciséis punto cincuenta eh que lo vamos a destinar también para eh construir el sanitario ¿le parece? si no no es que nos parezca se nos se tiene que hacer o que se tiene que hacer ah primero dios don Henry así es bueno vamos a procederle yo digo que sería bueno que lo entregamos aquí a ella va lo recibe doña Heidi aquí tenemos uno dos tres y cuatro cuatrocientos dieciséis le vamos a poner aquí los veinte que son dieciséis punto cincuenta de ahí verdad entonces pues eso viene de parte de Lucy de México también para el sanitario muchas gracias doña Lucy mire otra ayuda más y yo seguí con la ayuda de dios y estos muchachos entonces nos va a hacer en realidad el sueño que hemos tenido es tener un baño muchísimas gracias por tocar su corazón que dios me la bendiga así es ahí sí que gracias a dios ¿verdad? doña Lucy buenas tardes muy agradecido con usted por este gesto tan grande que ha hecho con nosotros pues ahí sí que adivinó la necesidad es porque yo tengo tenía que o sea tengo que irme a hacer el mundial y mañana y no tenía para pagar un carro porque siempre tengo que andar pagando un carro porque mi pierna izquierda no tiene fuerza y entonces no puedo subir a un autobús y el cual me cobra 1400 que tal es el carro ¿verdad? entonces eh te lo hiciste al cabal 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 ah no no sí pero pero le digo de que de que ahí vamos poco a poco y gracias por la colaboración para nuestro baño que tanto lo necesitábamos también o lo necesitamos aquí nada más es de tener paciencia y para que esto se lleve a cabo de poderlo construir ante hermano muchas gracias a usted doña Lucy por ser tan gentilosa con nosotros Dios la bendiga estas son las palabras de Don Henry hacia Lucy por ahí viene solecito la buena Jenny bueno gracias ahí que adiós verdad y a muchas personas que están acá apoyando a la familia de Don Henry conmigo se ha comunicado mamadora ella me ha enviado esta cantidad 1227.20 así es y pues esto se ha dividido en tres familias y pues ella me dijo que acá para Don Henry eran 300 quexales para lo que es la salud de él verdad su transporte o algo que él pueda necesitar así que le voy a hacer la entrega a él y acá está uno dos y tres 300 quexales esto viene de parte de mamadora 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 este doña mamadora este muy amable por esos 300 quexales que usted me ha enviado eh ya nos ya nos ya nos sirve para para comida ni tanto para comida porque aquí los muchachos los que nos han traído nos han traído eh barbaridades de cosas ahí para irnos manteniendo lechitas sardinas frijoles y en fin muchas muchas cosas más ahí y crea de que esto que este que el efectivo que usted nos mandó pues nos va a servir para otra cosa porque usted sabe que en un hogar siempre necesita comprar uno o algo que 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 se necesite verdad si o incluso cuando cuando vamos a a a a a a como diálisis este tenemos que gastar en en almuerzo por lo menos tenemos que llevarnos 100 quexales aparte de los 400 o sea que estamos hablando de 500 quexales muchas gracias mamadora por por así es va si este por por este gesto tan grande con nosotros bendiciones gracias muchas gracias doña mamadora por este gesto tan grande con nosotros pues sí ya nos nos va a ayudar bastante también créanme que a veces dicen con eso un poquito pero para nosotros es bastante porque a no tener nada verdad nosotros no no contamos con decir no tenemos una entrada de parte de él porque la verdad no no hay quien verdad sí pero bendito sea Dios y los muchachos pues que han hecho estos videos y nos han dado a conocer con las personas pues por eso ustedes han actuado pues muchísimas gracias y que yo las siga bendiciendo bueno entonces acá ya tenemos anotadas a las personas que han apoyado para lo que es el fondo del sanitario de la familia acá verdad entonces tenemos a Zacapa con la cantidad de 778 SG con 1118.50 familia Sandoval Toledo con 500 Lucy de México con 416.50 que es lo que acaban entre lo que acaban de entregar ahorita y el hogar que restauró Cristo que es la cantidad de 500 con 2 quetzales eso da un total de 3.315 hola que bendición 3.315 eso es lo que pues va recaudado y si alguien más desea apoyar acá para el sanitario ya que ahorita con el tiempo del invierno me imagino que es bastante difícil cuando él tiene la necesidad y está lloviendo bastante entonces pues muchísimas gracias a todas las personas que han apoyado así de poco a poco pues vamos llegando a la meta de poder realizarle su baño o construirle su baño acá a Don Henry y a Doña Heidi verdad bueno entonces amigos con esto vamos a dejar este video por acá bendiciones a cada uno muchas gracias